...dentro de un despliegue en la avenida Corpahuayco, aunque no cuantificó el número de funcionarios, aseguró que de Protección Civil 171 y Polilara irán al operativo del Divice. En el plan de seguridad, la invitación que ha hecho el Comando Regional Número 4, vamos a participar, va a ir una representación de la Policía, una representación de Protección Civil del 171 y por supuesto una representación también de las diferentes instituciones de carácter administrativo que también trabajan el tema de seguridad. Además de este personal, nosotros hemos dispuesto de otros operativos en materia de educación, en materia deportiva, pero también en materia de salud. Vamos a desplegar médicos, paramédicos en algunos sitios puntuales y también, bueno, gente nuestra que trabaje el tema educativo para abordarlo desde las propias comunidades y garantizar la mejor tranquilidad y la paz que esperamos todos los larenses y todos los venezolanos. Asimismo, resaltó que están prestos a participar con el Divice para mejorar la seguridad. Informó que para su operativo fueron desplegados 2.715 funcionarios de Protección Civil 171 y Polilara. Carolina Escalona, Más Noticias 24.